Muy bien, los artistas urbanos, los artistas que veíamos en la calle, pasan por un momento sumamente complicado, sumamente difícil en tiempos de pandemia. Cada vez es más difícil proveer del sustento diario a sus familias, a los suyos. Paola González acompañó a las estatuas humanas a recorrer las calles del centro de Lima, donde la concurrencia de público y la solidaridad son cada vez más escasas. Camuflados en la ciudad, en esta impenitente selva de cemento que ha endurecido el carácter, pero no su corazón. Los artistas urbanos pasan un duro momento en medio de la pandemia más feroz, y solo tienen su arte para sobrevivir a la pobreza. Lo que uno quiere es vivir tranquilo, feliz, salir a la calle, estresarse, que la gente vea lo que tú haces tu arte día a día. ¿Para qué? Porque con eso tú sobrevives. Vivimos del arte, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque nos encanta el arte, de corazón, de espíritu, ¿no? Y moriremos así siendo artistas y luchando hasta el último. Llegamos a su pequeño local, en la cuadra 2 de Rufino Torrico, en el centro de Lima. En este depósito de 2x2, los encontramos alistando los trajes con los que encarnarán a las estatuas humanas. Hola, hola, ¿qué tal? Permiso. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Rixxer? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿En pleno trabajo? Sí, estamos dándole una pasada para que vaya a la calle bien pintadito, ¿no? La calle les enseñó que juntos y organizados saldrían adelante. Por eso, 12 de ellos formaron la Asociación de Artistas Urbanos del Perú. Ya está descrito en registros públicos algo legal, con las cuales hicimos esta sensación para poder ayudar al artista, ¿no? Al artista urbano en la calle. Aquel artista que sigue, que está corrido por los heredados, por los policías. Hacerlo que su arte sea libre y que pueda tener un espacio. Ni el hambre ni la falta de público los detiene. Con el entusiasmo de todos los días, preparan sus trajes, el cuerpo y la mente, para dar lo mejor a sus ocasionales espectadores. Hay que prepararse todos los días y siempre hay que darle un poco de personalidad a su personaje, ¿no? ¿Qué personaje eres tú ahora? Bueno, ahorita lo que estoy haciendo es Miguel Grau. Miguel Grau y compañeros que estamos en Polonesi, ¿no? La celebración del Bicentenario les abrió la posibilidad de postular a un financiamiento del Estado. Que en tiempo de pandemia los ayudó a sobrevivir, pero los recursos ya se agotaron. Había postulación del Ministerio de Cultura. Postulé con unos compañeros para ver si armamos el taller para crear personajes. Y lo hemos creado. Tenemos los personajes migratorios, Bolognesi. Tenemos Armando personajes. O sea, estamos en este trabajo. Rixer Ortiz nos muestra con orgullo los trajes que ha creado junto a sus compañeros. Recogen lo que otros desechan, pues para ellos es un insumo que se convierte en los creativos personajes que entretienen a los transeúntes. Esto es un personaje que estábamos armando con pelo de hechizos, que va a ser el hombro lobo. Vamos, vamos a determinarle, determinar todo su cuerpo completo. Porque es un personaje también que le encanta a los niños. Es máquina de guerra. Eso ya se va a terminar, está a sus pies, es ahí. Este hijo de vago a chica, encarna al gran almirante Miguel Grau, héroe de la patria, a quien representa con orgullo y ahínco. Me encanta salir a la gente que me reconozca, ¿no? Y diga, mira, 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 siempre salgo con compañeros, estamos saliendo, ¿no? Dejado de descansar mezclado porque ya mucho tiempo le doy. Entonces, mientras que haya personajes para poder salir a trabajar, se salga. Muy cerca, Miguel Macedo, trabaja concentrado en la creación de su personaje. Nada menos que el coronel Francisco Boloñesi, un héroe que ha marcado su vida. Cuando ya empecé a tener razón, a los seis, siete años, un poquito más, ¿no? Y yo siempre decía que quiero ser artista. Algún día ser artista cuando se miraba por la televisión blanco y negro, aquellos tiempos. Quiero ser artista, quiero ser algo que la gente que me admire, ¿no? Me gusta, me gusta ser un personaje famoso que la gente que me vea. Hace 20 años dejó su tarapoto querido y en Lima aprendió a sobrevivir haciendo de todo hasta que un amigo le ayudó a descubrir su verdadera vocación, ser artista. Su primer personaje fue el ninja. Ahora, bajo la piel de Francisco Boloñesi, se gana la vida con el sencillo que los peatones le dejan. Él era un luchador, hasta el último, hasta que era el último carchillo, él nunca se daba por vencido. Él seguía luchando y nosotros también luchamos por eso. La cabellera y acá tenemos parte de acá de la barra, ¿no? Ah, la barra. Y acá tenemos parte de la nariz, lo que va acá, ¿no? Ah, también todo completo. Claro, pero es de acá, va encima con un pegamento muy especial, ¿no? Para poder pegar esto, para que no pueda zafarse con el sudor, ¿no? Mientras Miguel entra en su personaje de Boloñesi, Rixer hace lo propio con Miguel Grau. El dúo heroico está listo. Sus miradas cambian. Con seriedad y parcimonia caminan hasta el Girón Cusco, punto de encuentro con los compañeros. Las miradas de asombro de los transeúntes son inevitables. Bueno, este es un lado donde nos ponemos porque no hay serenados como ustedes, no hay municipales que vengan a molestar. Pero a veces vienen, tenemos que irnos a otro lado y rutar, ¿no? Para poder sustentar nuestros alimentos día a día, ¿no? Aunque las calles lucen vacías, confían que esta vez la solidaridad se hará presente. Toman sus puestos y las campanadas de la iglesia les advierte que ya es mediodía. Buena hora para que los trabajadores de la zona empiecen a transitar. Esta vez la calle está dura, pero la indiferencia no los amilana, aunque añoran el tiempo en el que en este mismo pasaje el público aplaudía su trabajo y la colaboración alcanzaba para pagar las cuentas. Es arte vivo, me parece maravilloso, qué bonito que hagan esas cosas. Una maravilla. ¿Es artístico o no? Artístico, completamente artístico. Dios hace que ellos todos los días llegaran a trabajar con el frío o que no vean la enfermedad, porque sobre todo, creo que algún día nos enfermamos, pero nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestro talento no es la enfermedad, nuestro talento es el arte. Ahora, en tiempo de pandemia, la fe lo sigue sosteniendo, aunque cada día se hace más difícil sobrevivir. Bueno, decirle que colabore con lo mínimo que tiene, 10 céntimos, 20 céntimos, todo es bienvenido ante la mano de Dios. Avanzamos hasta la avenida Bancay. El público parece más entusiasta, pero lo recolectado no alcanza ni para la gaseosa. Bajo un inclemente sol, busquen un nuevo punto de exposición. No es fácil estar parado ahí, ¿no? Claro, quiero estar parado todo el día y que quiera algo aquí a darnos, por favor. Hagamos un break, porque ustedes se concentran acá, ¿no? Las jornadas suelen ser por cinco horas, tiempo de concentración, movidos por el gran deseo de llevar el sustento a casa. El primero es concentración de uno, en alma, cuerpo y espíritu. La mente tiene que estar en blanco, estar en una sola, como dicen, ¿no? Meternos en el personaje que estamos realizando, ¿no? Dentro de este arte, ¿no? Y para esto se requiere, pues, la plena concentración profunda para que nuestro cuerpo quede estáticamente, ¿no? Ahí no hay sed, no hay que quiero ir al baño, nada. Bien, ahí se puede decir, no, para eso uno ya tiene tres parados, ¿no? La solidaridad empieza a dar frutos y eleva las ganas de seguir. Mi tón y tón. Ya, listo, se comparte. ¿Qué personaje le gusta más? Los dos. Los dos. Los dos. ¿Dolomiasi? Y... ¿Grau? ¿Grau? Sí. Muy bien. Representan a nuestros héroes del Perú. Muy bien, gracias por la colaboración. Sí, gracias a la cámara, la cámara. La cámara hace que le ponga un poquito más. Otro compañero, Jorge Alberto López, llega para hacerles compañía, pues, en otras calles, no tuvo éxito. ¿Ya está listo, soldado? Sí, listo. Igual agradecido con el público. Agradecido con el público, con todo. Aprendió este arte callejero en Iquitos, pero dejó su tierra para probar suerte en la capital. Ahora encarna a un soldado del Brahe. Jorge, ¿hace cuánto tiempo se dedica a esto? Ya hace siete años. Siete años. En el arte, en el que se quedó de la calle. ¿Y cómo va en esta época de pandemia este negocio? Bueno, un poco difícil. Estábamos un poco lentos. Estos artistas errantes sobreviven con su talento a una pandemia que amenaza su existencia. Pero están dotados de una perseverancia admirable. La calle los ha curtido, pero su bondad sigue intacta. No dejemos que sucumban ante la necesidad. Toda ayuda será bien recibida.